Estamos de recuerdo aquí en Al Punto Florida y ahora le damos la bienvenida vía satélite desde Washington a Helen Aguirre, directora de comunicaciones para medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Helen, siempre es un placer tenerte aquí en Al Punto Florida. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ambrosio. Helen, se está hablando mucho de la transición, de si hay pugnas dentro del equipo de transición y demás. En un momento vamos a entrar en ese tema, pero antes, aquí en la comunidad, pues hay preocupación con el anuncio de Donald Trump de que dice que va a deportar de dos a tres millones de inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes penales. Cuéntanos un poco sobre eso, si tienes más detalles. Bueno, Ambrosio, no creo que debería de preocupar a aquellas personas que no han cometido ningún delito penal, que no sean criminales. Estamos hablando de una cifra que está basada en una cifra que viene más o menos semejante de la administración del presidente Obama y en donde estamos sacando una cifra que se calcula que podría ser aquellos que hayan cometido crímenes penales en contra de la población y que serán los únicos que van a ser deportados. Donald Trump dijo en la entrevista con 60 Minutes que después que esté segura la frontera, entonces determinarían qué hacer con el resto de los indocumentados. ¿Cree usted que vamos a ver una deportación masiva, como él habló en la campaña, o ya el tono ha ido cambiando y habrá otra cosa? El enfoque de la política va a ser comenzando con seguridad fronteriza que es primordial. Se va a mirar también qué hacer con las ciudades que violan las leyes federales que se llaman ciudades santuarias y cómo llevarlos a ellos, a obligarlos a ellos o tratar de que ellos cumplan con la ley federal o si no, sufrir repercusiones económicas con dinero federal que podrían perder. Y también, también, o sea, enfocar en los empleadores, que los empleadores también aseguren que están contratando a personas que tienen derecho legal de trabajar en los Estados Unidos. Y después de eso ha dicho el presidente electo Trump que se va a trabajar de una manera muy seria con el liderazgo de la clase blanca y también con el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado para ver qué se debería y qué se puede hacer con los indocumentados que permanezcan en el país, que no sean criminales. Estamos hablando entonces posiblemente de una reforma migratoria porque Trump sí dijo que él va a hacer un gran proyecto, una gran ley de inmigración. ¿Estaría esto incluido entonces? Una frontera segura es buena no solo para Estados Unidos, pero es buena también para México porque la criminalidad, nosotros que hemos sido país de consumo, o sea, tenemos un problema por nuestra parte, pero también ayudaría a México en ese sentido también a que se ayude a eliminar la criminalidad por la frontera. Es un componente, vamos a ver una reforma migratoria que se va a ir tratando con el liderazgo de la Casa Blanca trozo por trozo. Helen, en la entrevista que se le hizo a Donald Trump, que de esa entrevista es que estamos viendo el anuncio de los planes que él tiene cuando toma posesión el 20 de enero del 2017, el próximo año ahora en escasos meses, Donald Trump dijo que sí, que él iba a construir un muro, pero a una pregunta de los republicanos están hablando no de un muro, sino de una cerca. Donald Trump dejó abierta la posibilidad en esa entrevista diciendo sí, podríamos tener también una cerca, así que veríamos entonces quizás muro y cerca y no un muro completo como habló Trump en la campaña. Bueno, es que no puede, o sea, hay cerca, o sea, de lo que se trata es una barrera física donde se pueda tener, llámese muro, llámese cerca, es parte de lo mismo de tener ese componente. Hay partes donde una cerca funciona mejor y hay otras partes donde un muro puede funcionar mejor. O sea, puede ser parte de lo mismo, pero regreso a Ambrosio, aquí estamos hablando de donde se puede y se debe de tener una barrera física, llámese cerca, o muro, se va a incluir ese componente. En relación a la transición hacia la Casa Blanca, se dice que hay pugnas en todo este proceso, pero el presidente electo Donald Trump ha puesto en Twitter de que no, de que el proceso va suavemente, como dijo, smoothly. Sin embargo, despidió a Chris Christie como el jefe de transición y en su lugar ahora está el vicepresidente electo, Pence, Mike Pence. ¿Qué nos dice eso? Bueno, ciertamente lo que estamos viendo es que uno nombra su comité de transición y después vienen siempre ajustes, como ocurre en todo gobierno, en todo momento. Y lo que estamos viendo actualmente es que el vicepresidente electo, Mike Pence, es una persona propicia para esto porque no solo ha trabajado como gobernador y ejecutivo, pero también ha sido miembro del Congreso. O sea, él conoce a muchas de las personas que también están siendo entrevistados en este momento para trabajar en el gabinete, pero sabe también cómo funciona el gobierno federal de manera puntual. O sea, yo creo que lo que hemos visto en estas reorganizaciones son algo que son absolutamente positivos para tener un gobierno que realmente refleje no solo la voluntad del pueblo que se ve a través del voto, pero que realmente sea también un gobierno eficaz. Hasta el momento de esta entrevista hay dos nombramientos a la Casa Blanca oficiales. El de Reince Priebus como jefe de despacho o jefe de personal de la Casa Blanca y el de Steve Bannon, Stephen Bannon, que es la persona que estaría encargada de lo que es el jefe de la estrategia. Lo que se está comentando es que Priebus ha sido algo que Trump le ha entregado al establishment republicano para apaciguarlo, pero en el caso de Bannon, los críticos están alarmados por un presidente como alguien que representa la extrema derecha, el alt-right. Y esto está generando también mucha controversia. Mira, el comité nacional del partido republicano, Chairman Reince Priebus, fue una persona no del establishment, pero si no ha sido una persona que ha llevado al partido republicano a este momento de gran victoria. Y es el que dio y ayudó a que se pusiera, de hecho, este plan para poder no solo ganar la Casa Blanca, sino también mantener la mayoría en el Senado, mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Yo creo que los medios han equivocado en hablar demasiado y enfocar demasiado sobre los candidatos en sí y no lo suficiente sobre lo que ha querido el votante. Yo creo que por eso tantos medios quedaron sorprendidos en los resultados de esta elección. Reince Priebus es la persona que realmente ha ayudado a esta campaña a poder lograr el gran éxito que ha tenido. En el caso de Steve Bannon, Steve Bannon es una persona que trabajó, es veterano del ejército de la Fuerza Naval, trabajó para Goldman Sachs. Es una persona que ha trabajado y ha sido cumbre en lo que tiene que ver con la estrategia de esta elección. Fue una persona que ayudó y balanceó mucho en lo que tiene que ver con la estrategia política. Tuvo gran éxito. Yo creo que el balance entre Steve Bannon y Reince Priebus es el balance y el equilibrio que va a ser necesario para tener un gobierno exitoso. ¿Vamos a ver hispanos siendo nombrados altos cargos en la Casa Blanca? Ciertamente han estado pidiendo información sobre varios hispanos y sé que se están hablando actualmente en el día de hoy de contactar a varios hispanos en varios departamentos de interés y que tengan una relevancia importante en lo que tiene que ver con Departamento de Defensa, con Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, entre otros. ¿Nos puedes dar algún nombre? No puedo dar ningún nombre. Ningún nombre de eso. Yo estoy segura que conoces algunos. Ok. Muchas gracias a Helen Aguirre.